Gracias por estar en sintonía de Noti7 en su emisión matutina. Tenemos mucha información que está fluyendo a esta hora de la mañana. Hay ciertos lugares que se han despejado, pero otros que continúan con bloqueos. Por ejemplo, la petapa a la altura de la USAC. Vamos a trasladarnos con Alfredo Mendoza, que ya nos tiene toda la información acerca de este bloqueo. Buenos días. Adelante, Alfredo. Te escuchamos. Así es, gracias, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles en esta jornada de viernes. Tenemos ya una actualización informativa referente a los distintos puntos de manifestación y bloqueos que se han ubicado en el área sur del departamento de Guatemala. Específicamente me encuentro ubicado sobre la 32 calle y avenida Petapa, en donde desde hace más de una semana se ha ubicado este plantón organizado por parte de estudiantes universitarios de esta casa de estudios. Justo este plantón se encuentra posicionado frente al ingreso hacia la casa de estudios de la avenida Petapa. Conocimos también que durante la noche y madrugada varios puntos del sur se han liberado. Estamos hablando de la calzada Raúl Aguilar Batres y todos los puntos de bloqueo que existían en el municipio de Villanueva y San Miguel Petapa. Esto favorece a muchas personas que tenían complicaciones para presentarse a sus respectivos lugares de trabajo. Sin embargo, hoy recorrimos el sector y pudimos percatarnos que hay una movilidad bastante rápida para todos aquellos conductores que proceden de estos municipios del sur. Específicamente las personas tenían dudas sobre un bloqueo ubicado sobre el denominado Puente Tubá que conecta los municipios de San Miguel Petapa y Villanueva. Este bloqueo ya se ha retirado de acuerdo a las propias autoridades. Luego de mantener un diálogo con el Ejecutivo, se ha determinado que este fin de semana los bloqueos puedan mermar para que las personas se puedan abastecer, realizar las compras. De igual manera, los comerciantes que puedan vender sus productos, el tránsito, en este caso en el sur, presenta una libre movilidad. Únicamente sería este punto sobre la 32 calle Avenida Petapa en donde permanece el plantón por parte de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin embargo, los otros puntos, hablando de la calzada Atanasio Sur, también Ciudad Real, permanece libre. Y en este momento vemos cómo también hay presencia de la Policía Nacional Civil, quienes aparentemente habían iniciado un diálogo para que los estudiantes se puedan retirar. Sin embargo, ellos han indicado que el bloqueo acá es un bloqueo permanente y no se sabe hasta cuándo se podrían retirar del lugar. Se está a la expectativa de resultados que puedan obtener en los diálogos las autoridades ancestrales y los 48 cantones quienes han liderado esta protesta ya durante 12 días. Sin embargo, conocemos que, por decírselos de esa manera, hoy se dará un descanso a los bloqueos. Es decir, las manifestaciones mermarán un poco para que las personas se puedan movilizar y cumplir con las diferentes obligaciones y responsabilidades que tienen. Es parte del reporte que tengo a esta hora de la mañana junto a mi compañero Luis Raimundo. Así es, pues, si usted utiliza la avenida Petapa, tiene que desviarse a la altura de la 29 calle, me parece, perdón, me están corrigiendo acá en el lugar, 36 calle, y debe tomar otros extravíos ubicados sobre prácticamente la calzada Atanasio Sur. Es parte de, pues, la ruta alterna que está acá en el lugar y, pues, únicamente es el bloqueo que existe para, pues, llegar a los sectores del sur del departamento de Guatemala. Es la información del reporte que tengo a esta hora de la mañana. Regreso al set principal. Muy buenos días. Buenos días y muchísimas gracias, Alfredo, por toda esta información. Por supuesto, nosotros siempre pendientes de cuál será la evolución de lo que ocurra precisamente en este punto que ha sido medular. Así es que, atentos a las siguientes emisiones de Noticias 7.